Me viene, hay días, una gana ubérrima política, de querer, de besar al cariño en sus dos rostros. Y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultose en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. Y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando estoy triste, o me duele la dicha, remendar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a ser su poquillo de malo, y me urge estar sentado a la diestra del zurdo, y responder al mudo, tratando de serle útil en lo que puedo. Y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie, y ayudarle a dormir al tuerto próximo. Ah, querer, éste, el mío, éste, el mundial interurmano y parroquial, provecto, me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos da ganas de besarle la bufanda al cantor, y al que sufre, besarle en su sartén, al sordo, en su rumor craneano, impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su Dante, en su chaplin, en sus hombros. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia, o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudarle a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo en todo.